¿Cómo es pasar del mundo de la moda al mundo de la música? Porque me imagino que sería tu primera experiencia en un estudio de grabación, ¿no? Sí, la música también me gusta. Y siempre iba unido la moda con la música. Bueno, banderilla, ¿cómo estás? Uy, encantada de ser la banderilla, porque amo la banderilla. Ay, pues yo también. O sea, que mira, vas a ser la banderilla de España. Soy España, marca España. Pero aquí de repente te lanzas por Rafael Acarra. Explota, 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 ni más ni menos. Explota, explota, sí. Explota, 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 corazón. Explota, 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 mi corazón. Vale, muy bien. Qué actitud, qué gusto. Vamos a bajarla, vamos a cambiarle el tono, ¿vale? Para ajustarlo a tu tono. ¿Podemos hacer uno en italiano por tenerlo? Yes, of course. A far la more. Yo sé cero italiano. Ah, a far la more cominci a tu. Eso es. Nos hemos aprovechado que banderilla es una persona que ha vivido en todo el mundo. Sabe muchísimos idiomas. Y para despistar hemos optado por empezar a hacer una canción en italiano. Al final se trata de que la gente no sepa quién hay debajo de la banderilla. Y como tú eres tan conocida, si mezclamos un poco los idiomas, y empieza en italiano, la gente va a decir, ay, pues igual es alguien de Italia o igual como va a pasar en otros programas. Que hemos tenido al vano, hemos tenido... A far la more cominci a tu. Si no te importas un leto vuoto, y vuoto tiene de indietro a lui. Fali vedere que non e un choco. Fali capire que es con lo que voy. Eso es. Me encanta. Qué envidia que sepas tantos idiomas. Madre mía. Bueno, ya te lo he dicho. Nueva York, Nueva York. Yo aprendí también. Y aprendí muchísimos idiomas. Pues ya solo me falta el... Libé, 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 la... Libé, 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 la... Ah, mira, ya te lo he hecho. Qué corazón. Pum, pum, de un calor. Te lo voy a poner una vez para que lo oigas, ¿vale? Sí, sí, porque me fue como un lío. Es un trabalenguas. Sí, un trabalenguas. Está el ladrillado esta escopia. La canción es un auténtico trabalenguas, pero bueno, yo, por ejemplo, que no sé nada de italiano, para mí es más difícil, pero para Banderilla ha sido coser y cantar. Libé, 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 la... Un desastre, se va... Es copia, es que se... Es copia, es copia, mi cobro de todo. Luego pasas del italiano, de Rafaela, a lo latino. Al que sí, que sí, de Camilo. Todo para que no te pillaras, ¿no? Para que no reconocieras... Para dar un poco así, para ver si lo despistábamos un poquito. En Más Singer para Despistar no solo es como cantan, sino también que cantan. Y tú nunca te imaginarías a la Banderilla cantando que sí, y ese es uno de nuestros trucos, así que no os confiéis, porque el repertorio también engaña. ¡Bravo! Bravo, 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 bravo. Hay una que me dio pena a mí, que no continuaras un poquito más, porque creo que tenías preparado un temazo de Sonia y Selena. Ah, sí, te lo vamos. Ahí se quedó. Este es un momentazo de la Banderilla cantando Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Se me va a caer el plató, el público, tú imagínate. A ver, ¿cómo lo canto primero? Porque vamos. Nada, bien, seguro que queda bien. Mira que he vivido momentos surrealistas en Más Singer, pero es que ver a Banderilla cantando Yo quiero bailar, creo que todas las personas que estábamos en el estudio estábamos flipando, y creo que ha sido una de sus favoritas. Temblad, Sonia y Selena, allá donde estáis. Juego en mi cuerpo, música y pasión. Ahí está. Te tengo en mi mente, pura obsesión. Ahí ya te tengo, muy bien. Yo creo que pasártelo bien durante una grabación y moverte te da una energía en la voz que luego se nota y se escucha. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, hey. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, hey. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, hey. Toma. Ya la tenemos. Esa era como una gran baila, 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 pero vamos, me quedé sin bailar. Lo más complicado con Banderilla ha sido siempre que no se le notara nada su deje andaluz y hemos conseguido que el andaluz saliese de los ofes y de las canciones. Hola, yo no necesito presentación. Llevo en las mesas desde que a la tapa es tapa. Soy la reina de los encurtidos. La gracia y el sabor por la excelencia. ¿Qué tal? Muy bien. Tienes como otro acento distinto al tuyo. No sé a qué, pero no eres nada tú. La gente se va a despistar. Uy, era la más fina del mundo hablando. La gracia y el sabor por la excelencia. La gracia y el sabor por la excelencia.